En el capítulo anterior atacamos a Francia y le liberamos Toulouse y conquistamos para Aragón la muy noble región de Berne que está a punto de terminar el Core, por lo que estamos viendo. Y también le creamos la guerra a Marruecos por las regiones del norte, que son Melilla y Tánger principalmente. Ya veremos cómo va a ser la paz, no lo sabemos, pero sí que sabemos que al declarar la guerra a Marruecos, le creamos la guerra también al Imperio Otomano. Y este quizás sí que sea más problemático, pero le conseguimos infringir una buena derrota naval, con lo cual ahora es menos peligroso. También están por ahí los barcos de Aragón, así que en cualquier caso no tenemos demasiado miedo. Mi prioridad es sobre todo terminar el ácido de Tánger y entonces ir a bloquearle la flota. Por ejemplo, ahora que sabemos que está reparándose, lo suyo sería ir a bloquearla. Pero a ver cuánto nos pide aquí. Vale, creo que podemos hacerlo. Que no podría... Ah, estamos bloqueando con los barcos navales. Vale, pues vamos a ir con esto a bloquear, yo creo. Vamos a esperar que se reparen un poco. Granada mismamente. Tengo ganas de hacer puertos, pero bueno, hay que esperar un poquito. Estamos bloqueando con los barcos de transporte, así que no hay problema. Sin más, para que acabe antes ese asedio, creo que es el único fuerte costero que hay. Así que no deberíamos tener mucho más problema. Vale, esto se debería reparar enseguida, en un par de meses. Un mes más. Hemos tenido una batalla bastante intensa por ahí, o sea que yo creo que está quedando muy, muy bien la serie. Espero que esté teniendo un buen recibimiento, porque la verdad que le estoy dedicando mis últimos ratos libres antes de ir de viaje. Así que a ver, vale, un mes más. Sigue teniendo ahí la flota. Oh, creo que le han hecho otra derrota, de hecho. Ojo que están aquí los marroquís. Me van a atacar aquí, aquí sí que me pueden dar problemas. Vale, el 25 de enero, ¿no? Espera a que se les bloquee el viaje. Ahí se les ha bloqueado el viaje, perfecto. Ya va Portugal a reforzar. Creo que no. Nosotros llegamos el 6 de febrero y Portugal llega el 21 de enero. Así que no vamos ni a molestarnos en movernos, porque debería bastar con la ayuda de Portugal. Ahí está. Y... Uff, estamos poniendo bastantes hombres. Pero eventualmente vamos a ganar, y ahí vendrían los de Aragón. Por si acaso, por si acaso, ni por si acasa. Han venido los de Aragón igualmente. Y ojo que aquí no tenemos tropas suficientes para reforzar. ¿Puedo ordenar a mis compañeros que así vienen algo? Por ejemplo, Portugal, que seamos que tiene barcos de transporte. Vale, no, no hay falta llegar a tanta gente. Bueno, como el asedio de Tangier era el importante, aunque Fed no hay que subestimarlo, que es la capital, tampoco pasa nada. Joder, tenemos aquí más tropas de infantería, ¿eh? General Ramírez Andrade nos ha dejado aquí. Además era el tío que tenía asedio. No, sí, efectivamente. Siempre sean los buenos. Voy a meter aquí los regimientos de infantería más. Al fin y al cabo es la infantería la que asedia. Vale, y está bloqueando por aquí Nápoles. No veo más flotas suyas. Creo que ya no deben tener. Les quedan nueve galeras. Sí que tienen algo de flota. No, no quiero hablar contigo. Quiero hablar con el otomano. Una paz blanca. Aún no la considero. Vale, y ahí están los últimos restos de la flota otomana, yo creo. Ha desaparecido. No. Se han retirado, pero ¿dónde? No sé. ¿Qué es esto? Ah, que tenemos que escoger una política de nativos. Vale, pues la ecoexistencia seguramente. Me parece que es la mejor. ¿Por qué no tienes que destinar tropas a las colonias? Y las tropas las necesitamos en Europa, como bien sabéis. Tecnología administrativa, no. La vamos a subir de momento porque tenemos que hacer cores pronto. ¿Cómo va el tema institucional? Soria va bien. Maril va bien. Toledo va bien. A ver si no tardan ya mucho porque el atraso tecnológico nos está costando. ¿De dónde estaba esto? Quedaría una provincia más, creo que es la idea. Vale, ha caído Tánger. Hay que esperar a que caiga Fed, yo creo, ¿no? Para atacar. Y ya podemos destinar los barcos a patrullar. En el Mediterráneo. Está bien, ¿eh? Esta misión de mandarlos a cazar. Me gusta. Tenemos que conseguir más galeras cuanto antes. Cuanto tengamos más límite, claro. Es que me hace un 10% menos, que esto es ir atrasado por dos veces, si no la podemos subir. Se me está costando un 17% de extras, que me parece una burla. Vale, me atacan ahí. Vamos a movernos ya. No tenemos general, ¿no? Ah, bueno, va a Portugal con el suyo. 17 de agosto y nosotros el 24. Es que no merece la pena ir. Si es que si llegan ellos antes... Aunque nos vamos a meter porque habrá que asediar seguramente. Ahí viene Aragón otra vez. Va a dar F. Que no termina nada claro. Oh, y termina el asedio. Perfecto. Pues vamos a mandar estos directamente a Marrakech. Y vosotros... Vais a venir aquí. Hay batalla. A contra 6, ¿no? Vale. A ver si hemos pillado. No contaba con eso. O sea, se habían retirado la provincia de al lado, por lo visto. ¿Y esto es donde carajo? Uy, entiendo. No entiendo. Marruecos a Tazla. ¿Dónde está Tazla? Ah, vale. Tazla está ahí arriba. ¿Agar? Pero no entiendo. ¿Dónde están huyendo? ¿Hacia el sur? Ahora. Vale. No. Vale, los cogemos así. Vamos a ir así dando cosillas. Eso los quiero tener en Marrakech, tío. ¿Cómo va el tema de los otomanos? Están creando más barcos. Pero bueno, en el momento... No para que vayan a dar muchísimo más mal. El tema Manpower sí que lo vamos a notar. Regalo de Venecia a Portugal. Sí. Vale. Hemos roto el fuerte ya. Perfecto. Pues ahora es importante que no nos lo quiten. Ese ha sido bajo ningún concepto. Tener cuidado con los pequeños que están aseando por ahí. Aún podría intentar, yo que sé, venir aquí o algo. Abdomo. Es cuestión de aguantar. Vale, ahí está la flota. Marroquia. Me crean un montón de flota con la tontería en el momento. Pues eso, podríamos liberarles el país este del sur. A ver, aquí se deberían parar, ¿no? Vale. No lo han hecho. ¿Por qué no vamos tan sobrados, eh? Contra ellos. Tenemos peñizador negativo y nos atacan ellos. Es que esto no lo entiendo. Creo que es un bug. Me están atacando ellos y estos son terreno y cruce. Vale, este modificador negativo se lo tendrían que estar comiendo ellos. Si nos lo estamos comiendo nosotros. ¿No? Estamos aquí defendiendo. Es que no entiendo por qué pasa eso. No sé. Yo entiendo que es algún tipo de bujo o algo. Porque no tiene mucho sentido, ¿no? El tema es que van a ser provincias musulmanas, ¿no? Ahora que lo estoy pensando. Es que me da rabia subir la tecnología, tío. Perdiendo tanto. Puedo ponerlos en plan que sean súper agresivos. Agresivo. Y agresivo. A ver si atacan ellos. Vale, me están atacando otra vez. He batallado el mar. A Egeo. Le hemos petado un barco. Me parece bien. Les van a hacer un poquito de estrope. Pero lo veis. Que tenemos serprenzados nosotros. En vez de ellos. Y están cruzando río y todo. Que es que les tenemos que dar una paliza. Vale. Saura. Es que intentan aprender un poco de geografía de Marruecos. Ya que estoy. Y nos van a dejar a nosotros bastante hechos polvo. Me haría por aquí una región con oro. Ahora que lo pienso. Es que se me está ocurriendo una cosa. Pero no tenemos reclamaciones. Aquí. Sí. Son cuatro provincias. A ver. No creo que podamos. Venga Aragón. Que te he dicho que seas agresivo. Atácales. Ya estamos en Manpower otra vez. Vaya gracia. Y bien. El otro grupo de ideas. Vale. A ver si nos tendremos un poco en la diplomática. Tecnología diplomática. Quiero decir. Vale. Ya no vamos a tener para hacer un almirante. Claro. No. Joder. Si tengo que hacer que separen. Porque este no quiere paz blanca todavía. Vale. Nada. Tenemos que conseguir. 50 de poder diplomático ahora mismo. Así que. Creo que están dando la vuelta por África. Para pillarme por abajo. No es la pena que me pasa. Me gustaría subir bastante fuerte lo de la institución. Estoy un poco mosca yo. Ojo que puede que me ataquen. Ah bueno. Hasta aquí Portugal. Nos quedamos. Ejecutar al Bailiff este. Al Vizir no. Pero ese evento pensaba que era los otomanos. Yo creo que hay un bug. Con el tema de las montañas. Me está afaseando bastante. Me ha hecho perder un montón de hombres. Tontamente. Vale. Vamos a... Este era buen almirante. Lobo marino. Santa Ana y León. Vale. Pues vamos a llamar de otra forma. Portugal. Tiene pinta de... No. No debe haber avanzado mucho. Vale. Pues vamos a... Ah no. Nos falta poder diplomático. Vale. Vale. Vamos a cambiarles el nombre. A los que fueron las originales. La pinta. La Santa María. Y la niña. Si no me equivoco. ¿No? Me voy a dejar poner la niña. Ah sí. Sí que me voy a dejar. Perfecto. Esto va a ser... Armada de Indias. Ya está. Sí. El manpower va a ser un problema. Pero bueno. Como nos hemos quitado un poquito, por así decirlo, el problema de Francia. Hemos hecho un cordón... Un cordón defensivo. ¿Qué le ha pedido Austria a Francia? Ahora que lo pienso. No veo así nada. Quizá tipo reparaciones de guerra y tal. No sé. Vale. Está atacando aquí Aragón. Al cual me gusta. Mirad vosotros aquí. Y tú aquí. Vamos a mandar medio ejército ya para España. Para Castilla. Perdón. Uy. Me están llamando por teléfono. Ahora que terminamos el capítulo. Mira quién me ha llamado. Ey. Mierda. 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 Me voy a petar el ejército. No me da tiempo a salir, ¿no? 3 de octubre. Ups. Puedo darle paz ya. Quiero esto. Y no sé que libere esta fight. Que me des todo tu oro. Bueno. Tampoco te ven las arriba con el oro, ¿sabes? Colega. Vale. Es cuando vence. Ey, mira. Puedo incistar esto nosotros. Oh, ¿no me han petado el ejército? Bueno, lo han debido hacer casi. Ah, no. Tampoco tanto. Pero si no tienen un sitio donde huir, tío. Ahora ya les aplastan, ¿no? Los de Aragón, entiendo. Entonces, ¿podríamos conseguir la provincia de oro? Podríamos hacerlo. Creo que es de las mejores que tiene Marruecos. Podríamos hacer en plan pillar dos así, dos y tres. Creo que es lo más rápido. Sin reclamaciones ni historias. Bueno, ya tenemos el 100% en Marruecos. Ahí, por cierto. A ver cómo se va a llamar este hombre. Uy, perdón. Hernando Cienfuegos. Me parece bien. Explorar. Vamos a empezar por el... West African. Hombre, puede estar bien para llegar a las primeras provincias. ¿Qué priorizo primero? ¿Llegar a América o África? Creo que lo suyo es más África. Pero es que el evento de descubrir América está muy bien. Vamos a empezar por aquí, de todos modos. Total, tenemos que descubrir las islas de Cabo Verde. No, y ahora esto es cuestión de tiempo, vaya. Creo que no se quiere rendir o algo. Es que a veces sale el 100%, pero no termino de ver muy bien cuándo. O sea, la región esta está falid, ¿no? No, sería algo así. Ah, que la tiene ese idea de Portugal. Ah, pero esta se hace en frontera, ¿no? Afuera. Así. A ver la expansión agresiva. Solo con Marruecos y con Trenzen. Pues que aún así son difíciles de mantener estas provincias. Si no tenemos core reclamado. Creo que nos vamos a ceñir al plan original. Luego, el problema es que este país se lo vaya a comer Trenzen o algo. Nada, no me termina de gustar tampoco esa idea. ¿Y sus? Sus sí que está bien, mira. Sus me gusta más. Pues nada, es cuestión de que se rinde el otomano. Mientras tanto, estamos empezando a explorar. ¡Ey! Muchas regiones muy ricas en África, así que... Es interesante tirar por ahí. ¡Ey! Hemos explorado esto. ¡Qué guay! Vale. Pues él exploró el mar. Al oeste de África. Ahí. Lo que quería hacer era... El milagro de una vida. El nacimiento de un nuevo de Trastámara revitaliza a la gente de Castilla. Entonces, si esto fuese medianamente lógico, si yo ahora me cargó al heredero de mierda, a la heredera de mierda, me vendría un nuevo heredero. Debo entender. Nos la jugamos. Ah, es que no quiero este heredero para nada. No me explico. Vale, ha muerto. Y ahora en teoría tendríamos que tener un heredero. En fin. El juego me has vuelto a fallar. He confiado en ti. Europa Universalis. Pero bueno. A ver, vamos a quitar esto. El mantenimiento de fuertes. Ya no estamos en guerra. Y el mantenimiento de... Bueno, estamos en guerra, obviamente. Pero me explico. De hecho, vamos a colocar a estos hombres aquí. A estos hombres. Bueno, quiero subir la tecnología de momento. ¿Cuándo podamos abrazar esto? Lo haremos. Me da paz ya, Marruecos. Pero bueno. 70 por ciento. 79. Es que no parece que avance muy rápido, ¿no? 0.35 al mes. Bueno, van a acabar llegando eventualmente. Es que Aragón, por ejemplo, ya lo abrazo enteramente. Más o menos todo... Gran parte de Europa, ¿no? Sobre todo Italia. Y quiero decir, estando tan influenciados... Por cierto, habrá que empezar a mirar cuándo podríamos integrar Aragón. Ya sé que aún queda, ¿no? Pero por tenerlo en cuenta... En el 501. Vale. Queda bastante tiempo. De todos modos. Entonces eso. Mi idea sería crear un país aquí, cristiano. Que convirtiera... Todas estas regiones. Vale. Esto lo tendríamos que poder... No. No tendríamos que poder colonizarlo. Y ahora regresa. No. Esto empieza ya con... Portugal teniéndolo explorado. Ahora ya no lo sé. Claro, porque colonizar a Ruín es una buena opción. Por ejemplo, ir bajando hasta abajo. Cabo de Buena Esperanza, tal. Pero quizá lo primero sería llegar a Brasil. Que además no tenemos ese penalizador. Al principio. Mira, me da esta paz. Ya. Me da un poco. Me parece que estemos pidiendo un exceso, ¿no? Uno más. No. Uno menos. Vale, pues... Tan Germelilla y Liberalsus. La conquista castellana de Tánger. Más o menos las tropas han estado bastante igualadas. No hemos peleado con los automanos. Ya lo habéis visto. Bueno, terminó la exploración y tal y cual. Vale. Pues tenemos liberado este pequeño país. Va. Que no nos interesa de momento. Pero bueno, sobre todo era importante debilitar a Marruecos. Además así Trenzen no puede llegar hasta aquí. Así que creo que el país típico era uno de por aquí, ¿no? De pillar. Ya tenemos que atacar a esta gente también. Lo pienso. A los de Trenzen realmente. Está aliado con unos random. Que son los de Tugurt. Vamos a meterle las reclamaciones. Y a crear cores. Que es importante también. Además tenemos ahora centro de comercio aquí, ¿no? Y ya vamos a tener esto bastante sobrado. Matrimonio real de Portugal, ¿vale? Y a ver, esperemos que nazca tarde o temprano un heredero que sea mejor que el que teníamos. Que la que teníamos. Ha terminado las exploraciones, ¿verdad? El mar del Caribe. Perfecto, ya nos deja ir. Y casi que vamos a empezar antes por el Caribe que por Brasil. Que me gusta más esa zona porque enseguida podemos dar el salto a México. Y empezar a sacar mucho dinero. Y luego voy a meternos en África cuando vayamos un poco más sobrados. Pero ya digo, dudo mucho que pillemos de segundas las de expansión, ¿eh? Pero bueno, igual cuando llegue ese momento ya me podéis aconsejar vosotros. Ya habéis escrito bastantes comentarios. Es lo que quiero decir. Perdemos 25 de poder militar y nos llevamos mejor con Austria, me parece bien. Y estoy súper pendiente de lo de las instituciones porque tengo unas ganas de abrazar el Renacimiento. Creo que Madrid va a llegar pronto y con Madrid ya debería bastar, ¿no? Ahí no, es aquí. 88 al mes. Y este 0,93 al mes. Vale, 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 va progresando. Pues sí, vale, es cuestión de tiempo entonces. Entonces necesitamos que se regenen Manpower. Es importante. Borgoña mismo. Es que Borgoña es absurdo, tío. Tenemos muy pocas tropas, ¿eh? Pero es normal, es que realmente no tenemos tantas provincias como Francia, por ejemplo. Entonces quizá aquí lo suyo sería eso, pillarlas de cantidad. Esto está garantizado por Francia, estas de coña, ¿no? Inglaterra, Leinster, Provencia y Portugal. Vamos a ver, vamos a hacer algún edificio, aunque desbloqueo alguno. Desbloqueo el de producción aquí. El de Manpower, no. Vamos a hacer de estos. Queda alguno por ahí, por ahí. Doce, doce. Sí, vamos a hacerlos, venga. Y otro por aquí en Murcia. Y ahora quedan los de diez, ¿no? Por arriba Galicia. Y ya está. Bueno. En el momento tampoco tenemos que crear muchos más tropas ni nada del estilo. Así que tampoco es que tengamos Manpower. Así que es lo que hay. Entonces no sé muy bien cómo gestionar lo de Toulouse ahora mismo. Quizá algún tipo de alianza con Provencia o con esta gente. Es que si no se hubiera dado la baseización. Pero bueno, era difícil. Son muy buenas provincias. Con la idea de atacar otra vez a Francia. Podemos que ir otra vez al norte, seguramente. Me da la sensación de que no voy a poder abrazar el Renacimiento antes de darle a la Workshop. Ah, vale. Pensaba que se había ido. O sea, antes de conseguir la Workshop, ¿no? Lo que quiero decir es que mi idea... Me gustaría abrazar el Renacimiento antes de tener que subir las tecnologías. Porque no estamos comiendo un... ¿Cómo se dice? No estamos comiendo un planificador interesante. Ah, por coño ya no me considera como rival. Me alegro. Has descubierto que es un poco absurdo, ¿no? Y eso no es... Me falta aquí... Huérano, que sería lo que es Ceuta. Ah, no. Huérano, perdón. Cierto. Y bueno, le podríamos pillar quizá... Estas cuatro provincias serían lo suyo. Las de costa, ¿no? Son las importantes. Pero bueno. Sobre todo para que dejen de tener barcos y de molestarnos. Pero bueno. Mientras siga habiendo Túnez y tal. Pues va a ser muy difícil. Pero bueno. Ya tenemos nuestro pequeño protectorado en el norte de África. Que es interesante tenerlo también. Un pequeño pie fuerte. Que además no tiene presencia Portugal. Que lo considero bastante importante. Porque si no Portugal está hallándose cosas de gratis. Y no me hace mucha gracia. ¿Cuál es Austin Ballen? ¡Ey! Ah, vale. En Aragón, tío. Está yo diciendo, ¿pero por qué? Vale. Creo que Aragón va a poder con los rebeldes solos. Ahí está. Vamos a terminar de explorar el Mar del Caribe. Y ahora vamos a por la costa del Caribe. Aunque... Ahora que lo estoy pensando. No sé si vamos a tener el límite suficiente para hacerlo. Porque el límite aquí está en el 7. El bueno. Yo creo que sí. Porque con Canarias deberíamos quedarnos a nada. Que sea cronizar algo por aquí. Ya veremos. Vale. Y Aragón ha perdido con los rebeldes. Sin problema. Perfecto. Otomanos en gata con Chipre. Vale. Enrique. Un 3-3-4. Mucho mejor que lo que teníamos desde luego. Y aquí teniendo en cuenta que somos un 0 en militar. Pues no está tan mal con Juan III. Así que este va a ser Juan IV. Uy. Juan. Ahí vamos. Y efectivamente hemos descubierto el nuevo mundo. Unos 21 años antes. Ganamos 50 de prestigio. Que la verdad que compensa bastante ese sacrificio que hemos hecho con el heredero. He dicho que era bastante bueno el evento del nuevo mundo. Así que bueno. Según nos llegamos está bastante bien. Y efectivamente aquí tenemos ya provincias para empezar a colonizar. Y aquí no llegamos. Vamos a ver dónde llegamos. A ver. Encuentre aquí algo colonial. Uf. Parece que no llegamos a ninguno de momento. Pero es que he contado con tener cabo verde quizá. Quizá algo por aquí abajo. En plan Brasil. Justo sí que podríamos. Bueno. Ya iremos viendo. De todos modos hay que esperar a tener la tecnología. Que es probable. Quizá deberíamos colonizar primero algo de África. ¿Moscovia me anuncia de rival? Y Inglaterra está bastante fuerte. ¿Moscovia, tío? No sé. Hay cosas que me parecen un poco absurdas. Tampoco es que tenga tanta expansión agresiva, ¿verdad? No. De hecho es que no tengo nada de expansión agresiva con la gente, tío. Y miran que iré con doteros. Pues si paga, tío. Yo me saco unas perras. Vale, ha terminado la exploración. Espera a ver algo que se pueda permitir, hombre. No, no se puede permitir nada. Que le den. Entonces, casi que vamos a explorar algo de África, ¿no? Ahí va, espera. A explorar. Sudamérica. Sería lo suyo a ver si llegamos a algo. Y si no, pillar algo en África. Vaya. Creo que le he dado a Sudamérica, ¿verdad? Ahí va, que estamos al 99, tío. Ah, ahora podemos tener 1208. Pues perfecto. Ah, claro. Porque en cierto sentido somos tecnología atrasada. Joder, me siento muy tercermundista. Ey, vale. Vale, vale, vale. Vale, ya podemos abrazarlo. Pero necesitamos 500 de euro prácticamente. Pues vamos a pillar una deuda. Porque quiero hacerlo ya. Ya la iremos pagando. O podemos bajar nuestra moneda. Nah. Bar de préstamos. Un mes más, ¿no? Subir. Y... Ahí está. Y abrazamos el renacimiento. Y... Cambia nuestro puesto tecnológico por... 21. ¿No? Porque, claro. El colonialismo comienza en 30 años. ¿Hasta qué punto será todo esto rentable? Pues no lo sé. Por el momento subimos las tecnologías. Que ya tenía ganas. Dios, estamos atrasadidos en esto. Bueno, ahora nos vamos a centrar ya mucho aquí. Aunque... Ah, no. Porque esta ya era la del rango colonial. Vale, vale, vale. Entonces nos esperamos. Jolín, se me estaba olvidando. Es cierto. Vale, vale. Pues cuando tengamos esta yo creo que sí que llegamos tranquilamente al Caribe. Que ya digo, me interesa bastante. Además tenemos un montón de límite. Naval, gracias a eso. Oh, fuerza misionero. Y más impuestos. Así que perfecto. Dos del mismo tipo. ¿Qué es esto? La reina consorte... A un amigo de la reina consorte se convierte en consejero de la corte. Y ganamos un... Vale, este me gusta. Ganamos un científico, ¿no? Que es más barato además. Y Torquemada trabajará más para mantener su puesto, ¿no? Pues vamos a darle a esto. Que Torquemada nos interesa tenerlo ahora porque queremos convertir provincias. 128. Esa es más asequible, pero aún así me falta. Puedo entregarle las provincias al clero. Y ahí sí que se podría hacer. Vamos a empezar por Ceuta. Ah, no, Ceuta ya es... Porque es cultura no aceptada y por el desarrollo... Por ser Suni en concreto, vaya. Vamos a quitar aquí el fuerte. Espero no tener rebeliones, vaya. Desde armas... Estamos un poco atrasados de algunas tecnologías, pero bueno. Es lo que hay. Necesitamos una más de diplomática, así que... Pues vale, vale. Empezaremos a colonizar el Caribe. Yo creo que llegaremos. Y si no, nos vamos a quedar cerca. Que lleguemos a alguna islita de estas de aquí. Y conquistar Cuba. Conquistar, colonizar, perdón. Vale, pues... 25, me pido, ¿no? Ah, que me acaban de pillar justamente al diplomático, ¿vale? Muy bien, me parece. Vamos a mandarlo ahora al... Sudamérica Atlántica. Ahí. Vale, y vamos a ir dejando por aquí el capitulín. 3 de diciembre del 1431. Ay, perdón. Hemos conquistado parte de Marruecos. Hemos descubierto América. Estamos avanzando poquito a poco. En fin, espero que os esté gustando. Ya sabéis, Twitter y Facebook. Traxion00 en la descripción está también. Así como donde obtener el Eurobook 1.6.4 de forma oficial más barato. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.